Me enseñaste a no fumar sin desayuno Me enseñaste a dividir Que la suma de uno y uno Siempre es uno Si se aprende a compartir Me enseñaste que los celos son traviesos Que es mitad falta de sesos y mitad inseguridad Me enseñaste a ser pareja en libertad Me enseñaste que el amor no es una reja Y que es mentira la verdad Pero fallaste mi gurú Ya te olvido enseñarme ¿Qué hago si no estás tú? Me enseñaste de todo excepto olvidarte Desde filosofía hasta como tocarte